Muy buenos días, son las seis de la mañana de este viernes 12 de agosto de 2016, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Se reunieron los dos grandes, Maduro y Juanpa, hágame el favor. Para discutir el tema de la frontera y resolvieron abrirla paulatinamente. Quiero ver esa apertura paulatina cómo va a ser. La abren primero en cinco puntos. Qué talento el de este par de estadistas. Todo el que se pueda venir de Venezuela se vendrá a buscar un plato de comida. Y seguimos esperando respuesta a la noticia de que hay dos millones ochocientos mil venezolanos que están en Colombia. Algunos, muchos de ellos de regreso a su tierra natal o a la tierra natal de sus padres. Lo que está pasando en Venezuela, para mirarnos en ese espejo. ¿Quién quiere algo parecido? Vote que sí, al plebiscito y ahí nos vamos acercando. A propósito, siguen las comisiones verificadoras de los sitios donde estos bandidos se van a reunir. Veíamos a Calarcá echándose un discurso en frente de las comunidades campesinas. A los militares de Colombia no los dejan hablar. Pero lo triste, lo más doloroso, es que no los dejan hablar quienes fueron sus subalternos o sus compañeros de armas. Eso le parte a uno el corazón. Pero Rito Alejo del Río y Mejía Gutiérrez, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, no pueden hablar. Tenemos hecha la solicitud desde el mes de enero y vamos en agosto. Y el comandante del ejército, el Bono Mejía, no los deja hablar. ¡Qué dolor! Mientras, obviamente, ayuda a que le abran los micrófonos a Calarcá y a todos estos bandidos. Sigue la mortandad de peces en Ciénaga Grande, cerca Santa Marta. Pero nadie sabe nada, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Simplemente los peces se mueren. Algo está sucediendo, sería cosa de averiguarlo. Les debieron cerrar fuentes de agua, de oxigenación, alguna cosa, porque eso tiene explicaciones muy simples que en este gobierno de mentiras nunca se dan. Dice Trump, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, que Obama y Hillary son fundadores del Estado Islámico. Este loco es un loco, no hay duda, el tal Trump. Lo cierto es que Hillary tenía 12 puntos de ventaja hace un par de semanas. En este momento, en la última encuesta, tiene 6 puntos de ventaja. ¿Quién entiende? Santos y la ideología de género. Negar, negar y negar. Negar lo que todos sabemos. Y lo que todos sabemos es que la señora Parodi contrató con la ONU y con la participación de las comunidades LGTBI, no sé cuántas más letras tiene el alfabeto, ese alfabeto de tipos especiales de comportamiento sexual, los contrató para que hicieran una cartilla de convivencia y para que los niños pudieran decidir desde los 4 o 5 años si quieren ser niños o niñas. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y el país salió a marchar y a marchar con verdadera furia, pero una furia civilizada. No se rompió un vidrio, no se golpeó a nadie. Y fue mucho más grande la manifestación de lo que se ha dejado saber. William Calderón nos lo contará. Y si es posible, si es posible, estaremos con el señor arzobispo auxiliar de Barranquilla, su eminencia Víctor Tamayo, quien está pidiendo la renuncia de la ministra Parodi y quien está defendiendo la familia colombiana. Y esto no tiene color, ni tiene política, ni tiene nada. La familia y los niños nos pertenecen a todos. Electricaribe. Estamos a punto de un apagón, a punto de un desastre. Nadie hace nada porque nadie puede hacer nada. Simplemente nos están advirtiendo que se trata del 20% de la energía del país, la que está en riesgo. Gobierno y las FARC se ponen de acuerdo sobre la justicia sobre los jueces especiales de paz. Es decir, que sí son ellos los que los van a nombrar y van a decidir cómo se nombran. Para hacer dos cosas. Una, para extenderles perdón absoluto, impunidad plena a los bandidos de las FARC. Y para meternos a la cárcel, a los que no somos amigos de las FARC. Esos son los jueces especiales de paz. Si lo que ha pasado con la justicia es espantoso, ¿qué tal lo que se viene entre De la Calle y Márquez? Lo que se viene para los colombianos que no somos, no hemos sido, no seremos jamás amigos de las FARC y de su terror. El atentado en Guaviari. Ya se hizo la averiguación y no hay duda. Eso fue obra del frente primero de las FARC. Parece que se trata de uno de los disidentes. Ahora todo el que pone bombas ya no es solamente de las Bacrim, sino que también es disidente de las FARC. De manera que no tiene problema. La paz sigue en plena vigencia. Pusieron una motocicleta bomba, hirieron policías, hirieron un niño, hirieron civiles. Pero no importa, porque son disidentes. ¿Qué dicen estos bandidos de las FARC? Escuchen. Falta mucho para terminar diálogos. Falta mucho para terminar diálogos. Eso es lo que están diciendo estos bandidos en las zonas de ubicación. Y entonces, ante eso, ¿qué dice el gobierno? Falta mucho. Y el gobierno ya ensilló y las bestias no han llegado. Una firma francesa, muy importante, es la que está trabajando en un hotel en La Habana y empezará a trabajar en la adecuación del aeropuerto de La Habana. Porque, al parecer, se quedó muy, muy atrás en su capacidad de organización y en sus facilidades para atender el número de turistas que llegan. Eso, pues, es un hecho. La gente dice que se demora hasta tres horas en el aeropuerto de La Habana antes de que pueda salir con sus maletas. ¡Tres horas! Imagínense ustedes lo que será aquello. Entonces, ¿contratan una firma francesa? Bueno, hasta ahí no hay nada especial. ¿La mano de obra? Oigan, pues, en un país donde no hay trabajo, en un país donde a la gente le entregan una libreta de racionamiento para que medio coma, mientras se busca una manera, una solución para comer completo, por ejemplo, vendiéndole a sus hijas a los turistas, mientras eso ocurre, los franceses importan mano de obra, ¿saben de dónde? ¡De la India! ¡De la India! Para poder construir un aeropuerto en La Habana, Cuba. Eso sí, eso sí son hechos sorprendentes. La Corte Constitucional va a tener cinco relevos en seis meses. Esos cinco son la mayoría. Y con el magistrado Linares que acaba de llegar, acaban de llegar unos magistrados muy nuevos, de manera que la Corte va a tener una renovación total. Y van a salir la doctora Calle y el doctor Palacio y el que estaba implicado también en lo de Fidupetrol y el señor Mendoza, van a salir todos los viejos magistrados de la Corte Constitucional que le han hecho tanto daño al país. Por su salida no derramaremos una lágrima. Nos preocupa quienes vengan, quienes vengan, por Dios. El general Henry William Torres a juicio por falsos positivos. Entonces, como siempre, testigos. Y eran campesinos, como campesinos son todos los guerrilleros. Hasta ahí no cabe ninguna duda. Pero eran o no eran guerrilleros. El general Henry William Torres, otro detenido y otro a juicio. Se sigue completando la baraja. Mientras los de las Farc toman mojito, montan en catamarán y dictan sentencias desde la Habana, Cuba. Rusia y Ucrania, otra vez en alerta militar máxima. Se están mostrando los dientes, otra vez, el gobierno de Ucrania y el gobierno ruso. Terror en Tailandia, Especialmente ahora en las zonas turísticas y contra militares. Explosiones, muertos, heridos, pero dicen que no es terrorismo islámico. Reunión de la Andia en Cartagena. El gobierno le aseguró a los grandes contribuyentes, es decir, a los ricos y a las grandes empresas de este país, que no habrá modificación en su situación tributaria. La pregunta obvia es, ¿a quién le cargan entonces la mano? Pues si no es a los ricos, será a los pobres. Y si es a los pobres, es obvio. Aumento en el impuesto del IVA y gravamen con el IVA a productos que hoy están exentos. Para extender también el impuesto de renta hasta personas que ganen por encima de un millón y medio de pesos. Hágame usted el favor. ¿Cómo se infiltró la campaña de Óscar Iván Zuluaga? Ya empieza a conocerse la verdad lo que hizo el fiscal Montialegre, desde luego en plena cooperación con Juan Manuel Santos. Lo que pasó en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. En Ottawa, Canadá, un intento terrorista de ISIS termina en que el terrorista fue dado de baja y que le causó algunos daños, parece que menores, al conductor del taxi que lo llevaba a su destino. Mir, noticias sorprendentes. Hay un tigre de bengala suelto en Campeche, México. Parece que es un tigre que se escapó de un restaurante, de un circo, hace tiempos en la zona de Acapulco y ahora anda en Campeche, nueve meses después. ¿Habrá comido bien el tigre? La OEA pide a Venezuela que acepte revocatorio. Venezuela insiste en que revocatorio no habrá este año, que todo queda para el año entrante, cuando ya Maduro será sustituido por el vicepresidente, es decir, por quien él indique con una señal de dedo. Y el Papa Francisco invita a su mesa a refugiados sirios para insistir en que está con ellos, en que no los pueden abandonar. ¿Por qué no invita su santidad reverendísima a refugiados cubanos? ¿Por qué no los invita? ¿Por qué será solamente a los sirios? Papa Francisco, con toda la devoción y el amor de un fiel católico, le hacemos saber, o de unos fieles católicos, le hacemos saber que estamos esperando su palabra sobre los refugiados cubanos. Refugiados son refugiados. ¿Por qué solamente los sirios, su santidad? ¿Por qué no los cubanos? ¿Por qué no los cubanos? ¿Por qué no los cubanos que el gobierno de Juan Manuel Santos y su canciller lanzaron a la muerte por el tapón del Darién? ¿Para ellos no? ¿Para ellos no hay un espacio en su mesa? Y en hoy en la historia, año 490 a.C., diez años antes de las Termópilas, se libró la batalla de Maratón. La recordaremos precisamente porque estamos en Juegos Olímpicos y vendrá pronto la Maratón en Río de Janeiro. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y a nuestros oyentes. Excelente canción para empezar este viernes. Y la noticia con la que saludamos la mañana tiene que ver con la reapertura controlada y gradual de la frontera entre Colombia y Venezuela. Ayer los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro por fin se reunieron en la ciudad venezolana de Puerto Ordaz y acordaron que a partir de este sábado 13 de agosto se habilitarán cinco puntos fronterizos. El puente Simón Bolívar, que comunica Cúcuta con San Antonio del Táchira, el puente Unión en Puerto Santander, el puente José Antonio Páez en Arauca, Paraguachón en La Guajira y Puerto Carreño en Bichada. En días posteriores se habilitará el paso por el puente Francisco de Paula Santander entre Cúcuta y Ureña. La apertura será, en principio, solo para peatones. Entre las cinco de la mañana y ocho de la noche en hora colombiana y de seis de la mañana a nueve de la noche hora venezolana. El presidente Santos propuso hacer cierres nocturnos para supuestamente mayor seguridad. Por el momento será suficiente presentar el pasaporte para poder pasar de un lado a otro. Sin embargo, recordemos que la semana pasada en la reunión de las cancilleres Delsi Rodríguez y María Ángela Holguín se habló de una cédula fronteriza, idea de la canciller Holguín, y según declaraciones del director de Migración Colombia, Christian Kruger, este documento se llamará Tarjeta Binacional Migratoria y se aplicará en una jurisdicción establecida. Sin embargo, esto todavía no está totalmente acordado, por eso con el pasaporte será suficiente circular. Vale recordar que la frontera fue cerrada por mandato del presidente Nicolás Maduro el pasado 22 de agosto del 2015, hace casi un año ya, pero ¿qué se logró realmente? Según el gobierno venezolano, el contrabando de alimentos cayó en un 60% y el de combustibles en un 80%. Habrá que ver de dónde sacaron las cifras, doctor Fernando, pero lo cierto es que la situación de Venezuela está peor que desde que se cerró la frontera y además el 70% de los comercios de esta zona se quebraron. Finalmente, los presidentes también acordaron que el próximo 23 de agosto también discutirán sobre el comercio de la gasolina y es posible que se instalen en Colombia estaciones de servicio de PDVSA para abaratar el costo de la gasolina. Bueno, gasolina barata. Magnífico que nos traigan gasolina bien barata. El pueblo venezolano paga la diferencia. Y, ¿qué más? Pues que esa apertura paulatina no va a ser una apertura paulatina, eso va a ser un éxodo masivo de gente desesperada que quiere venir a comprar cualquier cosa. Lo que le vendan en Cúcuta. Esperamos que Cúcuta esté bien abastecida porque le va a llegar un número enorme de venezolanos necesitados de comprar cualquier cosa. ¿Por qué en Venezuela cualquier cosa hace falta? No importa qué sea. También, doctor, de todos los venezolanos que estamos de este lado, que queremos ir a ver nuestras familias porque luego de que tantas aerolíneas han cerrado operaciones en Venezuela, no se puede viajar, los pasajes están muy costosos, entonces también va a haber un éxodo de este lado hacia allá para quienes quieran reencontrarse con sus familias que hace mucho tiempo que no las ven. Bueno, como pasa en todas las fronteras vivas, hay circulación de un lado y circulación del otro lado. Y aquí, por esos motivos tan excepcionales, los venezolanos que están acá que quieren ver a sus familiares, los que están allá que quieren venir a comprar cualquier cosa que les puedan vender, cualquier cosa. Y lo mismo será en Arauca y lo mismo será en... Son cinco puntos de frontera, prácticamente todos, prácticamente todos. Vamos a ver cómo funciona esto y cómo será aquel aluvión de gente de Venezuela que quiere venir a toda la frontera a tratar de comprar cualquier cosa que sea. William Calderón. Doctor Lendoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 12 de agosto del año 16. Son las 6.23 minutos de la mañana. A la manera de Gandhi, vestidos de blanco y en silencio, sin tirar piedras, ni romper vitrinas, ni enfrentarse a las fuerzas del orden. La gran mayoría de los colombianos, sin distingos de raza y religión, todo en orden, marcharon en silencio por todas las ciudades capitales de Colombia y distintas ciudades de todos los departamentos del país, haciéndonos recordar la gran marcha del silencio. Cuando Jorge Líder Gaitán le contó al mundo el divorcio entre el país nacional y el excluyente país político. Gaitán posteriormente fue asesinado por Fidel Castro, el nuevo mejor amigo del sátrapa bolivariano que rige los destinos de Colombia. Lo del 10 de agosto, doctor Londoño, de 2016, puede calificarse como la primavera de la cristiandad colombiana, sin trapos rojos ni azules, sin la monserga izquierdosa, todo en un lenguaje superior, en defensa de los niños, la marcha de la familia contra la negación de lo predicado en las sagradas escrituras. Como lo decía nuestro Señor Jesucristo, dejad que los niños vengan a mí. Quien escandalice un niño que se cuelgue una piedra de molino al cuello y sea arrojado al mar. ¿Quedó claro, señora Gina? ¿Entendió, camarada Juanpa? La voz del pueblo, doctor Londoño, es la voz de Dios. No cabe ninguna duda, William, el que marchó fue el pueblo. El pueblo en defensa de los niños. Es que meterse con los niños es una mala idea. Porque alrededor de cada niño hay unas cuantas fieras dispuestas a defenderlo. Sí, señor. Esos son los padres, son los hermanos, son los abuelos, son los amigos. Un niño suscita inmediatamente el ánimo de defenderlo. Y cuando los quieren corromper a través del Ministerio de Educación, pues el Ministerio de Educación pasa las que está pasando el Ministerio de Educación y su ministra, la señora Gina. Así es. Pero pues no pasa nada, yo le repito, lo que es Santos no se queda sin la contribución para las elecciones del papá de Gina. Entonces, por esa razón, Gina estará en el Ministerio. Contra toda la voluntad del pueblo colombiano, no importa. Pero elecciones son elecciones y contribución es contribución. Así se acridiquen. Lo cierto es que... Así se acridiquen los niños. Así se acridiquen los niños. Obviamente tuvo que parar. Obviamente tuvo que parar. Paró ella y paró Santos y pararon todos y ya están como más cuidadosos. Pero, pero, pues, esto daba para que se cayera cualquier ministro. Sí, señor. Menos un ministro cuyo padre contribuye tan generosamente a las campañas políticas del presidente. Esa es la triste, la dolorosa, hay que decirlo, la sucia, verdad. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes y a nuestros compañeros aquí en la mesa. En el Congreso de la ANDI, que se lleva a cabo este fin de semana en Cartagena, algunos empresarios han indicado que respiran tranquilos tras una reunión con el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. El gobierno, al parecer, doctor Londoño, se comprometió a presentar la reforma tributaria en el mes de diciembre para que entre a regir a partir de enero del próximo año. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, insistió en que las reformas deberían hacerse para que duren al menos 10 o 15 años. Olvida los tiempos. Lo que harán será un sablazo al IVA que probablemente suba del 16 al 19 por ciento y cubrirán varios productos que hoy están exentos con ese mismo tributo. Mientras tanto, el gobierno seguirá buscando de manera como sea, de hacer uso de los recursos del FOMPET, los ahorros que se tienen por regalías, entre otros. No lo decimos aquí en la hora la verdad porque sí, lo decimos porque es que las sesiones del Congreso terminan el 16 de diciembre. El gobierno se comprometió a que la reforma no sería aprobada a pupitrazo limpio, pero dice que la erradicará en diciembre para que entre a regir en enero. ¿Alguna duda sobre el pupitrazo? Cárdenas reconoció que las exportaciones colombianas este año cayeron en un 30 por ciento, pero sigue insistiendo en la nueva economía y que en que la misma será diversa, que Colombia seguirá por una supuesta senda de crecimiento y estabilidad. Por otra parte, el gobierno, especialmente Michirrinchi, están dedicados, doctor Londoño, a liquidar lo que queda de Fedegán, gremio que fue creado en 1963 y que ha logrado promover importantes avances para el sector ganadero. El ministro decidió dar por terminado el contrato de administración de la cuota parafiscal con Fedegán, por lo cual algunos sugieren que con eso ya Fedegán pasa a ser una asociación más sin mayor incidencia. La Federación Ganadera de Córdoba, según informa hoy el diario La República, sería la entidad que está promoviendo la creación de un nuevo gremio que requiere el visto bueno del gobierno y del Congreso. Es un anuncio de lo que le espera a cualquier gremio que decida oponerse a los intereses del gobierno nacional. O están con Santos o perderán cualquier prebenda, cualquier consideración, cualquier comunicación con el gobierno nacional. Es que en Colombia, doctor Londoño y compañeros de la mesa, la democracia vive, la libertad es plena y la economía va mejor que nunca. Eso repite el gabinete todo el día. Pero las cifras parecen ir por otro lado. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Muy bien, Santiago, pero la cosa es de una claridad meridiana. El gobierno asegura que los efectos de la reforma tributaria sobre los grandes contribuyentes, empresas y gente muy rica es de cero. Cero. Pero el gobierno necesita 10 o 15 billones. ¿De dónde los va a sacar? Si no es de los ricos, pues de los pobres. ¿O no? Sí, así es. Suba el IVA, amplía el IVA, tasa a la clase media, suba el impuesto mínimo de renta. Exactamente, exactamente. De manera que los miembros de la ANDI, con el señor Bruce McMaster a la cabeza, el empleado de Santos ahora en la Asociación Nacional de Empresarios, como se la llama ahora, quedan muy tranquilos porque no les van a subir el impuesto. ¿A quiénes les van a subir el impuesto entonces? A los pobres y a la clase media. No se nos olvide que van a ampliar la base tributaria, es decir, los que vamos a declarar renta, porque ahora son todo aquel que tenga un ingreso fijo mensual superior a tres salarios mínimos, tiene que declarar. De manera pues, doctor Londoño, que el ministro tranquiliza arriba, pero genera gran preocupación, gran preocupación abajo, porque es que, imagínese usted los productos básicos de la canasta familiar con IVA, así sea del 2 o el 3%, lo que eso implicaría para la mayoría de los trabajadores en Colombia, que como dijimos ayer acá, doctor Londoño, el 48,3% ganan menos del salario mínimo. Póngale usted el IVA a los productos hoy exentos y en cuánto les va a quedar la canasta familiar. Se acabó la clase media, doctor Londoño, en este país, por cuenta de Juanpa y el condotiero del régimen. Así es, acabaron, acabaron con la economía colombiana, se tragaron entera la bonanza petrolera, que es la bonanza económica más grande que tuvo Colombia en toda su historia, desde Simón Bolívar hasta Juanpa. ¿Qué se hizo esa bonanza? Se la comieron, se la robaron, enterita, enterita, pero además, no contentos con eso, endeudaron el país hasta unos niveles insostenibles ya, absolutamente la deuda máxima histórica en dólares, doctor Londoño. Bueno, pero y entonces uno se pregunta por qué Fitch y por qué Moody's empiezan a bajarle calificación a Colombia y a los bancos colombianos, lo que es una soberana injusticia, pero ¿por qué están nerviosos? Pues están nerviosos porque están presenciando este panorama y ven un gobierno enredado, errático, incapaz y corrupto. entonces le bajan la calificación al país y con eso nos golpean a todos. Tata Castro, buenos días. Hola, muy buenos días, doctor Londoño y amigos oyentes. Con hoyo en uno comenzó el Golfo Olímpico en Río de Janeiro después de 112 años de ausencia. El británico Justin Rose logró el primer hoyo en uno en unos olímpicos. La hazaña fue en el hoyo 4 par 3. Jugada la primera ronda de 4, lidera el australiano Marcus Fraser con 63 golpes, 8 por debajo del par. Excelente comienzo para el australiano que ocupa la posición 86 del ranking mundial. No fue un buen día para los americanos. De los 4 en competencia, el mejor posicionado es Matt Cuchar, puesto 11 con 69 golpes. Patrick Reed puesto 34. Boa Watson puesto 42 y Ricky Fowler, oiga esto, doctor Londoño, en el lugar 56 con 75 golpes, 4 por encima del par. Les recuerdo, son 60 jugadores compitiendo. Ricky Fowler ocupa la posición 56. El mejor suramericano es el argentino Fabián Gómez en el puesto 17, igual que su compatriota Emiliano Grillo. 70 golpes, 1 por debajo del par. Michael Phelps continúa imparable. Ya completó 4 medallas de oro en estos juegos y 22 en total en olímpicos. Estoy hablando de las medallas de oro. Ayer ganó los 200 metros combinados, prueba que fue capaz de ganar en 4 juegos olímpicos consecutivamente. Todavía le queda por disputar los 100 metros mariposa y el relevo 4 por 100 estilos. Quiere decir que puede terminar con 6 medallas de oro. La australianse Simone Bale se está convirtiendo en la reina de la gimnasia artística. Esta joven de 19 años ha conseguido 3 mundiales consecutivos y lleva 2 medallas de oro en estos olímpicos. Ayer ganó la competencia individual y ya había ganado la final por equipos. Los invito no se la pierdan. Fiji ganó oro en rugby 7 y por primera vez obtiene una medalla en Juegos Olímpicos. Venció a Gran Bretaña y logra en este deporte conseguir la primera medalla en la historia para su país. datos históricos en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. ¿Qué tenemos hoy para Colombia? El boxeador Juvergen Martínez compite en semifinal a las 10 de la mañana. Se enfrenta al cubano Joani Argilagos para pasar a luchar por la medalla de oro en la categoría 49 kilogramos. Les recuerdo 10 de la mañana. Comenzó ayer el ciclismo de pista. Hoy los colombianos Santiago Ramírez y Fabián Puerta en la clasificación de la velocidad masculina a las 2 y 15 de la tarde. Una de las esperanzas más grandes que tiene Colombia en este deporte es con Fernando Gaviria. Comienza el domingo en el Omnium. Correrá las 3 primeras pruebas de esta categoría y el lunes terminaría el Omnium y ahí sabremos si Fernando Gaviria es medalla de oro. Hoy comienza el atletismo en Río de Janeiro. Catherine Ibargüen comienza mañana su camino para obtener la medalla de oro en salto triple. Será en la mañana y si avanza la final será el domingo a las 6 y 20 de la tarde. Sé que es un fin de semana largo con lunes festivo pero por favor separen esa hora. Domingo 6 y 20 de la tarde comienza Catherine Ibargüen la final del salto triple porque estoy segura que va a llegar a la final. Hay otra quiero hacer una nadadora estadounidense que tampoco pasa desapercibida en estos juegos estoy hablando de Katie Ledecky es la reina de la natación en el estilo libre ya ganó tres medallas de oro en los 200 metros estilo libre 400 metros estilo libre y relevo 4 por 200 estilo libre impresionante esta nadadora estadounidense y para terminar está en la final de los 800 Tata sí quiere decir que todavía puede ganar la cuarta claro que sí está lista y los 800 son su gran especialidad bueno la reina del estilo libre 19 años tiene 19 años tiene la niñita sí impresionante igual que la gimnasta artística que estábamos hablando tiene 19 años también muy jóvenes comienzan la carrera estas deportistas hoy a las 12 y 30 también tenemos que ver los 20 kilómetros marcha con Eider Arevalo Luis Fernando López y Esteban Soto esos son los colombianos que están en acción hoy y los que tenemos mucha esperanza para Colombia el fin de semana como les decía Fernando Gaviria en ciclismo de pista y Katherine Ibarwin en el salto triple bueno estos son los ecos de los Juegos Olímpicos de Río un bello espectáculo que habla de la fraternidad universal de los pueblos el deporte une el deporte enseña el deporte es un elemento fundamental en la vida social aquí lo hemos entendido poco y teníamos un excelente director de Coldeportes y lo echamos al doctor Botero porque había que nombrar una amiga una amiga de Roy Barreras así así se maneja Colombia y así se maneja el deporte y así estamos y así estaremos porque hay que nombrar no a los mejores y mantener no a los mejores hay que nombrar a los amigos y a las amigas del señor Roy Barreras para que invite para que invite a la gobernadora del valle para que se vaya las medallas de oro para los deportistas y la plata para Roy Barreras la plata toda claro el oro para unos y la plata para otros bueno William y y que se supo de la gobernadora del valle le sigue haciendo barra a Colombia para para llenar de fe yo no sé si hay mejores informaciones pero dice que tiene un carnet que no es de ella eso dicen las dos orillas salvo mejor opinión yo le tengo un chiste sobre la gobernadora usted verá si se lo cuento pero claro claro hasta adelante el levantador de pesas Oscar Figueroa se llevó el oro y la gobernadora Dilian Francisca la plata si 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 ese es el chiste ese es el chiste que no está mal yo creo que si no hubiera ido Dilian Francisca no tendríamos medalla doctor Londoño ese apoyo moral fue fue clave para nuestros deportistas William yo creo que tienen que llevarla siempre pero que hubo que hubo que bullying pero si en la barra solamente estaba ella con con tragaluz y la familia de la gobernadora y y pare de contar esto ha sido lamentable porque hubo no hubo plata para ciclistas que se han quejado no hubo plata para determinados deportistas que se han que se han notado obviamente sus en sus en sus actuaciones porque los dejaron los dejaron defendiéndose solos como se lo dijo el mismo el mismo señor que se ganó la la medalla de oro al presidente santos no usted aquí me engañó usted me ofreció hace cuatro años un coliseo para el valle y no lo han empezado así es William claro pero sabe William que es mejor que no lo empiecen claro claro porque mire usted como dejaron a Ibagué empezaron las obras para los para los juegos nacionales y entonces dejaron los mamotretos los huecos de los cimientos y no siguieron es mejor que no hagan el daño pues no lo empiecen exactamente por eso todos los años recordaremos los juegos panamericanos de Cali que se nos quedaron grabados doctor Londoño a usted a mí y a toda la gente de la de esa generación porque son inolvidables los juegos y los que hizo y los que hicieron en Cartagena con el con el almirante Arango Bachi de resto pare de contar en Cali tendremos que recordar a Jorge Herrera Barona si señor grande entre los grandes un hombre magnánimo podía estar en cualquier orilla política que fuera pero un hombre limpio un hombre claro un hombre excepcional con mi queridísimo primo el mono Botero hicieron una llave magnífica para hacer los juegos de Cali que no olvidaremos y los juegos de Cartagena se le deben al almirante Arango Bachi una razón más para meterlo a la cárcel claro para que el señor Echandía y compañía limitada le inventaran una huella y no pasó nada a los que inventaron la huella no les pasó nada Arango Bachi estuvo en la cárcel un tiempo larguísimo hasta que no tuvieron más remedio que dejarlo en libertad el mismo Echandía que hoy denuncia que denuncian las dos orillas como quien forma parte del complot para robarse las elecciones al doctor Oscar Iván Zuluaga porque esto es esto es así de clarito doctor Londoño estamos en la hora de la verdad y no tenemos pelos en la lengua para decirlo bueno de todos esos asuntos y de algunas noticias internacionales muy importantes estaremos hablando en la hora de la verdad en un minuto parece que es difícil encontrar al señor gobernador de Nariño el doctor Camilo Romero para que nos hable de las zonas de concentración en Policarpa y Tumaco en un minuto seguiremos todo pues seguro que es que